Ricardo Monreal Ávila, coordinador parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional, Morena, en el Senado, aclaró sobre las supuestas llamadas de atención. Por su iniciativa para reducir las comisiones bancarias que en la Cámara Alta no aceptan regaños de nadie. De acuerdo con Político, la aclaración de Monreal sucede luego de que en una reunión plenaria Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, pidiera a Morena que dejara de lado las diferencias internas por lo que el legislador dijo «Nosotros no aceptamos regaños. De nadie. Somos senadores y queremos hacer bien las cosas. Además no es la intención porque no venimos a eso». Ricardo Monreal Ávila detalló que la Cámara de Senadores es un poder autónomo e independiente y su objetivo es el intercambio de puntos de vista con los secretarios de Estado, de los cuales dijo que en su mayoría tienen asuntos pendientes con la Cámara Alta, todos somos un poder autónomo, un poder independiente y la intención de esta agenda es intercambiar puntos de vista con miembros del Ejecutivo, secretarios de Estado, que en su mayoría tienen asuntos pendientes con la agenda legislativa. El exgobernador de Zacatecas ofreció una conferencia de prensa luego de sostener una reunión con José Luis Ábalos, ministro de Fomento del Gobierno Español y secretario de la Organización del Partido Socialista Obrero Español, PSOE. Ricardo Monreal reiteró que la iniciativa para reducir las comisiones bancarias no se cancela, por lo que agregó que se trata de un tema delicado y aseguró que Morena no está en contra de ninguna institución bancaria aunque sea de otro país. Es un tema delicado, es cierto, nosotros no estamos en contra de nadie, de ninguna institución bancaria aunque sea de otro origen, nosotros creemos en la globalidad y respetamos las inversiones extranjeras en México de inversiones bancarias. Tras asegurar que los senadores morenistas creen en la globalidad y respetan la inversión extranjera, Monreal Ávila dijo que su bancada quisiera ver que Santander, Escotiabank y Bancomer apliquen las mismas condiciones bancarias que practican en México en su país de origen, quisiéramos ver en la Santander en México aplicando las mismas condiciones que en España, quisiéramos ver a Escotiabank aplicando las mismas condiciones y los mismos intereses que en su país de origen, quisiéramos que en México, instituciones bancarias como Bancomer aplicar sus mismas tarifas de comisiones, con información de Milenio, Político y Vanguardia Foto, tomada del sitio oficial de Ricardo Monreal Ávila. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión, comentarios Powered by Facebook.